Acerita, vendo agua, un cúbito para ti. Acerita, vendo agua, un cúbito para ti. Pues la traigo, pata y limpia, comprame agua a mí. La traigo, pata y limpia, comprame agua a mí. La traigo, pata y limpia, comprame agua a mí. Agua para limpiar y tomar, también para cocinar. La traigo, pata y limpia, comprame agua a mí. Acerita, vendo agua, un cúbito para ti. 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 Acerita, vendo agua. Aseguita en lo agua Aseguita en lo agua Aseguita en lo agua Agua pa' ti, agua pa' mi Aseguita en lo agua Te la traigo aquí en tu piso Aseguita en lo agua Y no la habiendo en el sol Aseguita en lo agua Que te la traigo pura limpita Aseguita en lo agua Agua bendita Aseguita en lo agua San Isidro, labrador Aseguita en lo agua El aguador casadita ya llegó Agua pa' limpiar y tomar Pan en para cocinar Blanca y gordura limpita Yeehaw! 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 El aguador casadita en lo agua Agua pa' ti, agua pa' mi Casadita en lo agua De la traigo en el picote Casadita en lo agua Ten cuidado que no la potenera Casadita en lo agua Ay que rico, ay que rico tuve Casadita en lo agua Y soy el aguador bendito Casadita en lo agua Agua Bendita Casadita en lo agua Y soy el aguador 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 casadita en lo agua ¡Viva! ¡Vendo agua! ¡Vendo agua! ¡Vendo agua! ¡Vendo agua! ¡Vendo agua!